¡Esto es un hombre que no es un hombre que no es un hombre! Una vuelta más, el planeta va con sol Dios está llamando a su cuerpo de control Un poco más abajo, el pequeño lucho Se lucha a los humanos, vestido de mujer Vaya mal libertad, nosotros demos gracia Precisa de justicia, oculta su falacia Se tiene convertida a toda la población Mensajera de la fama, la que llama es religión Pero ella quiere verla, celebra cada muerte Hablan en su nombre, tiene nombres diferentes Siempre disfrazada, porque es inteligente Tiene en todos los medios, ella quita al presidente Tiene sin dientes, se llevan de comer Sufrimiento humano, a cambio de poder A todos los niveles, se ven sus actes crueles Maltratan animales, niños y mujeres Suena M-16, M-47, soy la 22, soy la multi-level Soy la anti-persona, soy la carro-bomba Soy la chin-chin, tina de la sombra De estas entidades, rígene el planeta Sufrimiento humano es lo que les alimenta Fuertes por la guerra, fuertes por la droga Todos son ofrendas a la misma señora Esto no para, esto no para, esto no para Porque nadie nos para Y si nadie nos para, esto no para Esto no para, esto no para Porque nadie nos para Y si nadie nos para, esto no para Esto no para, esto no para Porque nadie nos para Y si nadie nos para, nadie dice nada El mar a llevar a la que se prepara Nadie dice nada, todo está mañado Otro ladrón sale riendo del juzgado Son todos antiguos, chupan del Estado Nadie los controla y son crimen organizado Viajan con misiones, trampan a sus anchas Bajen la ley a la medida de su trampa Papíricos, plectómanos, rigen los países Pueblo coca y no van a romper de las narices Pueblo traicionado, sordo por el ruido Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo Traigo en los ejemplos, reina la ignorancia Tanto de cultivo para la intolerancia Pueblo silenciado, pueblo sentenciado Para los indignados tienen perros preparados Y manifestarse es un peligro, el estresarse es un peligro Que le, que fue nuestro jefe de los políticos Es la ley para el hijo del juez O es la ley para el hijo del rey O la croaca, juntos paralelos Lavar tu cerebro mientras traban su dinero Más todo cambiará de forma brusca Y dos o más personas que juntan por una causa justa Corto y de fuego la conexión Quiero a quien traiga una solución Porque macho esto no para Esto no para, esto no para Porque nadie lo para Y si nadie lo para Esto no para, esto no para Porque nadie lo para Y si nadie lo para, nadie dice nada Si tienes frío, muévete Si estás cansado de esperar Muévete Si tienes frío Muévete Si estás cansado de esperar Muévete El trabajo malo te va a pasar, empiezas a probar lo que hay fuera, más fuerte. La vida te espera hermano, la vida te espera en fuera, fuerte.